Tengo un problema con la rutina. A ver, yo te la manejo. Las 18.30 lo tengo vacío. Ah, ahora entiendo por qué. Y después tengo a las 19.05 a Luis Juez. Una invitada que cerré yo. Claro. Cerrás invitados ahora. Sí, yo me siento como si fuera también mi programa. ¿Y sí? Es de todos. No, este es el cabrón. Es una gran familia. Pero cerré una invitada. A veces produzco. Qué miedo. Como no me dejan hacer canciones, cierro invitados. Y en este caso, en este caso, voy a presentarla como se merece. Viene de familia de artistas. Talentosa. Comediante. Actriz. Bailarina. Cantante. Qué dotada. Sí, 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 sí. Viene de familia. Tiene una hermana. No es muy buena. No es muy lucida la hermana. Ella es la que más se luce de las dos. Pero bueno. ¿Qué querés que te diga? La familia no se elige. La familia no se elige. Exactamente. Se llevan geniales. Excelente. Ni un sí, ni un no. Tienen una comunicación maravillosa. Son como las escudero. Y hay algo que me encanta de ellas. ¿Qué? El cómo manejan los códigos. Eso es malo. Qué cosa. Iliana Calabro. ¿Cómo estás, Iliana? Bienvenida. Hola, Ili. Hola. ¿Cómo les va, chico? No, acaba que es más malo que yo. ¿Qué le pasa acá? Que no sé. Malo. Malo malísimo. Las cosas es más malo que vos. Mirá que eso ya es mucho. ¿Cómo dijo? Más malo que vos te mandó. Son las hermanas macanas del mundo del espectáculo. Sí, está bien. ¿Qué querés que sea? ¿Te acordás? Sí. Esos hermanos macanas. Escuchá. Las escucho como fritanga, hablando del Día de la Papa. Ah. Qué alimento versátil la papa. Lo escucho como con un poco de fritanga. Ustedes me escuchan. Nosotros te escuchamos diáfano, nítido, con una claridad meridiana. Sí. Verdad. Yo con fritanga. Pero lo importante es que sale bien al aire, así que... Acá nuestro operador levanta las manitos y hace como un... Yo no soy. Yo no soy. Acá estamos bien. Es tu teléfono, Iliana. Es mi teléfono. Sí. Habrá que cambiar. Sí. Es que las calabrías y la tecnología no somos... Yo tampoco, Iliana. No, no. No es lo nuestro la tecnología. No es lo de ustedes. No. No, definitivamente. Ahí va mejor. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Ahora sí los puedo escuchar. Perfecto, perfecto. Bueno, estás haciendo teatro, Calle Corrientes. Venís de hacer la temporada, ahora Calle Corrientes. Contanos un poco de Perdida Mente y si vas a hacer la gira. Sí, voy a hacer la gira, pero antes nos tomamos vacaciones. Te digo, porque vengo con Pinoa. El año pasado, bueno, nos fuimos cuando fue las elecciones que nos dieron esos días de elecciones y nos hicimos una escapadita, pero después vengo pegándole duro desde la temporada anterior que venía con Sex en Carlos Paz. Después llegué acá, tuve que venirme antes para ensayar perdidamente. Arrancamos ya hace más de un año continuado porque más allá de hacer la temporada en Buenos Aires, nos fuimos a Mar del Plata, ya saben. Ahora retomamos Buenos Aires hasta el domingo, así que estamos en los últimos días de despedida con este Lencaso. Para mí, bueno, Marina sabe, es un sueño hecho realidad poder compartir el escenario con Leonor Benedetto, Ana María Pique, Emilia Máser, Mirtha Wons, dirigidos por Muscari, en ese multiteatro que, bueno, ¿sabes? El cariño que le tenemos a los rodos de papá. Sí, está la estatua de papá ahí, en la vereda, en esa vereda. Pero, sí, ahí está la estrella de papá, y bueno, y... ¿La estatua no está más? La estatua no está más. Decime, ¿por qué sacaron esa estatua que era tan emblemática? Hay que hablar con Jorge Macri. Hay que hablar con el restaurante al lado, Puni, que me parece que para darle más espacio o más... Le han sacado, que te digo que soy re fan de ese... Pero me parece que ahí definitivamente no volvió, porque por momentos, ¿viste? Que había habido vandalismos en algunas, entonces la retiraron. Sí. Pero ahora me parece que ya es momento de volverla... Y si no la ponen más adelante en el multiteatro, que... Claro, que la pongan en el hall del multiteatro. Hablamos con Carlos. Pero te digo que la gente me mandaba las fotos, que se sacaban... A mí también, a mí también me mandaban fotos con la estatua. El maestro Pugliese, que bueno, que fue quien la hizo... Estaba linda. Digamos que estaba en la escala estatua de Mirta Alegrán en Villa Cañás. Estaba muy por arriba. Sí, lo veías. Lo veías representada. Espectacular. Sí, estaba muy bien. Mamá, les contamos algo que pasó el día de la inauguración. Que mamá, ¿te acordás? Que la descubrían, ¿no? La inauguración. Sería que la descubrieron. Sí, 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 sí. Mamá la acariciaba. Era una cosa tan serpierna verla acariciando porque le traía tantos recuerdos, tantas cosas, pero... Sí, yo lloré, me lloré todo. Ay, sí, fue muy emocionante. Así que bueno, ojalá que en algún momento la vuelvan... A mí me gustaría ir porque, bueno, por sabes de esto que te manifestaba, el cariño con los Rottenberg, bueno, Tomás, mi empresario, Tomás, mi empresario. Lo vimos nacer a Tomás. Que lo vimos nacer, lo vi en la panza, me llevaba con Linda en los viajes ya a Mar del Plata, me llevaba a Carlos porque yo me descomponía cuando viajaba a papá, que iba, no es que iba más rápido, pero no paraba, en cambio Carlitos y Linda paraban y bueno, por eso no puedo creer que hoy sea mi empresario Tomás y un empresario del éxito, ¿no? Que está teniendo a nivel internacional, ¿no? No, no, la verdad que es maravilloso esto que me está pasando y que estoy compartiendo. Escúchame. Tenés que venir a vernos. Sí, bueno. Mirá que tenés chance porque no solo hasta el domingo, sino que después la gira va a pasar cerca, ¿no? Claro. Podemos arreglar. No sé, te vas a Devoto, después vamos a comer a lo de nuestro tío Daniel. Claro. Podemos armar. Sí, esto es para ahorrarnos la llamada, igual como si el WhatsApp te cobrara, ¿no? Pero no importa. Escúchame, recién dijiste que te vas de vacaciones, bueno, no sé si sos de contar destinos, pero te vas con Luis. ¿Cuántos llevan de amor con Luis? Y con Luis llevamos, nosotros arrancamos ya más de un año, ¿no? Porque empezamos el año pasado, mira, yo soy desastre, pero fue... ¿Pero no te acordás el día de arranque? ¿No tiene una fecha? Sí, sí. Fue en abril del año pasado. No, ella estaba recontra libre. Lo que pasa es que tenemos distintas fechas, tenemos distintas fechas, porque para mí arranca el 11, porque fue el día que... ¿El 11 de qué de abril? No nos despegamos, para él es más tarde que fue el día que, digamos, nos dimos el primer beso, pero... Pará, 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 porque esto es turbio, esto es turbio, pará, 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 porque tenemos que entender. Claro, cuando vos decís, vos dijiste el 9 u 11 de abril, me perdí. Sí, porque fue el día que salimos por primera vez. El 9 de abril. Que nos vimos. Que se vieron. Ah, para vos empezó ahí la historia. Claro. Pero ese día, desde ese día no nos separamos más, así que fue para mí fulminante. Pero en la primera salida no se besaron. No, no, tardamos unos días en besarnos. ¿Qué fue el 11? No, el 11 fue la primera salida. Después tuvimos esos días hasta, por eso ya podemos... Y no, porque no hay que besarse el primer día, hay que ver cómo viene la mano. Hay que ver cómo viene la mano. Yo soy medio alantíguo. No sé. ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. No hay que besarse la primera cita. No sé, dice el que a la calabró. Es un lindo título para Primicia ya. No hay que besarse en la primera cita. Es un lindo título. No, qué sé yo, hay que quedarse con las ganas. Hagamos esto como así como más... Volver a los 14 se llama esto. Sí, es hermoso. Fue hermoso. Para mí fue hermoso. Todo no podía haber sido de más linda manera. Bueno, entonces tienen como 500 fechas porque tienen la primera salida. El primer encuentro, pos primera salida, el primer beso, el primer intimamos, el primer... Es un mes de festejos, es un mes de festejos. Ah, está bien. Es un mes de festejos. Abril es el mes de festejos. Está bien. Abril, el TFE. Bien. ¿Y a dónde se van de vacaciones? ¿Qué van a hacer? ¿Qué periplo? Y vamos, la verdad que, mira, vamos con nosotros, viajamos por una compañía que nos lleva a París. De ahí nos vamos a ir a Grecia, mi primera vez en Grecia, porque aparte Luis tiene que hablar con un cliente, ¿no? Que hace rato tendría que haber viajado, tiene que ver un cliente, él, bueno, él es marmolero. En cualquier momento va a ser sponsor de tu programa, ya me lo dijo el otro día. Ah, será bien recibido. Majul va a estar chocho. Los marmoles de Estefano. Sí, me encanta. París-Grecia. ¿Grecia qué van a hacer? ¿Atenas? ¿Míconos? Sí, Atenas, Míconos y Santorini para conocer, ¿no? Pero en Atenas tiene esta gente que, bueno, que ya ha hecho con él unas importaciones y, bueno, para futuros negocios. Ah, y es una empresa internacional. Por ahí, futuros negocios por ahí, porque hay una marca tope de gama que tenemos que ir a visitar y también aprovechamos. Y yo le hago de balijera, ¿sí es? No, balijera es una palabra poco feliz. Ah, no, no. Bueno, yo le hago de asistente. Asistente, asistente suena en el marco de la legalidad. Sí, así, sí. Claro, bueno, eso. Yo le llevo, yo si le tengo que acompañar lo acompaño, si le tengo que festejar a todos los clientes, futuros empresarios. ¿Qué son las relaciones públicas? Le hago las relaciones públicas. Muy bien. Si vamos a Italia, le hago la traductora. Sí, sí. Así que vamos, así yo lo acompaño. Por eso todavía no tenemos bien el destino, porque va a depender de estos distintos lugares que nos lleve su, digamos, su actividad. Escúchame, ¿cuánto tiempo se va? Voy a visitar a la familia, la familia de Luis. Voy a conocer a su tía, que ya está grande y que tiene muchas ganas de ver. Ay, no sé, ¿cómo se llama tu tía, Luila, que está allá? Esperá, está poniendo el fondo, está en el fondo, no me escucha. No importa. Y la tía, bueno, vamos a ir a Nápoles por eso, para visitar a la familia. ¿Cómo se llama esa calle de Nápoles donde está todo lo maradoniano, que se me fue de la cabeza? No sé, pero vamos a ir a visitarla. Ay, Nápoles, qué belleza, qué belleza. Hay una calle maradona. Vos fuiste a Nápoles, claro, vos tuviste una gestión napolitana también. No, bueno, pero yo fui hace poco a Nápoles, otro día te cuento. Sí, otro día te cuento. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama ese lugar, esa calle. Como no preguntabas. Yo no lo sé, yo no lo sé, porque no, la verdad que siempre estuve de pacto. ¿Me buscas Nápoles, Maradona? Sí, estoy buscando eso. Dale, gracias. Calle. Tengo que ir, ahí tengo que ir. Todo es maradoniano, te morís, sí. Divino. Sí, así que voy a ver si por ahí no me contacto. ¿Vos te acordás que yo había bailado en el Bailando con su hijo? Y teníamos re linda relación. Con Diego Junior. Sí, 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 con Diego Junior, que quedamos en muy buena relación y en un viaje iba a ir en un momento que había, yo quería conocer Sicilia y había, estaba en erupción helenda, entonces no íbamos a poder llegar ahí porque no había vuelos y de pronto pasó una semana y sí se abrió el cielo y sí pude conocer Sicilia. Por eso no fui, no pasé como tenía idea pasar por Nápoles y hacer otro destino. Así que este viaje va a ser medio así, ¿no? Donde un poco nos lleve y que también tiene otro, ¿viste? Tiene esas cosas más allá del comienzo que está armado, el resto es a conocer juntos. Yo Italia la conozco mucho, pero como te decía, Nápoles no tuve la posibilidad de recorrerla ni de verla, así que va a ser el destino y después veremos, no sé, después veremos hasta el regreso. Pero ¿cuánto te va? ¿Seis meses? No, 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 me voy hasta fin de mes, hasta fin de mes porque después, este año voy a ir a festejar, antes de que empiece la fira, estoy libre para el cumpleaños de Nico, así que quiero ir a festejar cumpleaños con mi hijo. Ah, le decimos a la gente, sí, para el cumpleaños de Nico lo quiero pasar con él después de no sé cuántos años, muchísimos años que no estoy para el cumpleaños, así que me estoy dando los gustos, me estoy dando todos los gustos, por eso trabajamos como trabajamos. Sí, hay que disfrutar, hay que disfrutar, y después aparte que nos viene una gira, mi amor, no sabés, vamos allá a Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, Córdoba, todo, todo, Santa Fe, bueno, Santa Fe, Rosario, Corrientes, vamos a ir al sur, nos vamos 10 días corridos por el sur. Me agoté. Ahora no haces Tucumán, Santiago del Estero, Rosario de la Frontera, Salta, o como que... Claro, no da para tantas fechas en el mismo lugar. No, haces una noche por provincia, es una cosa difícil, pero te digo que tengo las pendex que están a full, están fascinadas con irse de gira, porque Leonor... ¿Las pendex son Benedetto, Piquio y Wons? No, para en un segundo. Yo soy la más chica de ese equipo, pero Benedetto y Piquio son las más entusiastas, no sabés los felices que están con este recorrido, que bueno, la Piquio había hecho Madegnanus, que hizo 50.000 kilómetros con Madegnanus, imagínate. Así que esta vuelta a recorrer el país... Escúchame, ¿por qué no haces televisión? ¿Qué? ¿Por qué no haces televisión? ¿Televisión o contenido de ficción? Porque no me llaman, porque la gente te dice, ¿por qué no la vemos en televisión y por qué no me llaman para televisión? La verdad es que hay muy poca ficción, no hay ficción. No hay ficción en la televisión abierta, es verdad, pero viste que hay producción nacional para el streaming, se ve. ¿Qué cosa? Ay, para qué me salió la fritanga. Ay, no, Dios, por el Día de la Papa, debe ser, claro. No, te decía que producción nacional para streaming hay. Cine. Sí, 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 por ahí, quizás a la vuelta, viste, cuando tenga la cabeza más despejada y todo eso, me pongo yo al frente de buscar algo para que tenga ganas de hacer, viste. Y cuando delegás, viste, nadie defiende tus intereses mejor que vos. Sí, por eso me parece que, bueno, al regreso un poco ya viendo lo que va a ser el futuro, ¿no? Podiendo proyectarme para el año próximo, que hoy todo arranca con antelación, la gira es muy intensa y no te permite hacer otra cosa. No, hacer ficción, no, ni logra. Pero sí, viste, esta posibilidad de uno elegir lo que tiene ganas de hacer, ¿no? A mí me ha pasado que siempre me han sorprendido los empresarios con cosas súper interesantes, con varias propuestas que me han ganado. Pero siempre cuando mejor me fue, cuando yo propuse lo que tenía ganas de hacer, ¿no? Sí, sí, vos sos muy de la autogestión. Escuchame, el otro día, hace un par de días, hablábamos con Lourdes Sánchez, viste que va a ser la directora artística del Teatro Vera en Corrientes. Y nosotros le planteábamos nuestras dudas, que si la política, qué sé yo, a vos te parece, Lourdina, meterte ahí. Y dos cosas en relación a esto. Primero, si vos harías algo así, si te animarías a la foto con el gobernador, digamos, si te lo propusieron alguna vez y qué consejo le hubieras dado a Lourdes si te hubiera llamado y te hubiera dicho, Ili, ¿agarro o no agarro? Mira, yo creo que eso uno tiene que sentir, es sentir, viste, escuchar en su interior, lo que tiene ganas de desarrollar y llevar adelante. A mí en lo personal, el contacto que tuve con la política fue a través de Italia, ¿no? Que me propuso, en alguna vez me llegó una propuesta para, y yo te digo que había generado una red tan interesante de pequeños emprendedores, de intercambio con las distintas regiones y los productos de distintas regiones, y acá habíamos trabajado muy duro para poder, ni bien arrancar, poder bajar, aunque sea este marco de acción que mantenga ese ir y vuelta con todos los orígenes que son tan fuertes en nuestro país, de esta comunidad, la colectividad italiana, y me dio pena no haber podido llevarlos adelante, ¿no? Pero, ¿te animarías a la política local? Porque la política italiana es como que no divide aguas, no te engrietas. En la local, te digo, en su momento, en su momento, a mí se me han acercado. Ay, ¿qué te ofrecieron? Nunca supe. Sí, se me han acercado, no quiero decir ni qué partido ni nada, pero se me han acercado. Después en línea privada te lo digo para no, porque vos sabés que a mí me gusta la política, pero soy apartidista, soy de aquel que en ese momento necesita, yo decía que desde los cuadros de fútbol yo era del que ganaba para poder festejar, pero en la política... Lo que se llama convicción. Sí, sí, sí. Sí, como dirían muchos panqué, que no, me parece que uno tiene que apoyar al gobierno que está, porque es el que tiene la posibilidad de llevar adelante todo lo que pensó, planificó. Entonces, no es que sea del que está, pero sí le pongo el hombro al que esté. ¿Y te gusta el que está? Se me han asociado con distintos partidos. No, yo tenía que ver con que, por ejemplo, en un momento yo trabajé mucho por la ley antitabaco, cuando se promulga la ley me invitan, y yo llevaba años trabajando para la ley antitabaco, en encuentros que se generaban en distintos lugares, y en ese momento era un partido kirchnerista, en ese momento, y fui porque estaba orgullosa de haber logrado eso que creía como una causa noble, pero no soy de ningún partido, soy de aquel que creo que lleva adelante una movida que puede ayudar y darnos una mejor calidad de vida a toda una sociedad, y ahí estaré apoyando, siempre estaré apoyando. No me importa quién esté, quién sea el gobierno de turno, sí, apoyo buenas intenciones, que creo que pueden ayudar a la salud, en general tiene que ver con la salud, ¿no? La campaña de antitabaco, la del cáncer, o sea, esas cosas. ¿Y la administración, mi ley, qué te pasa con mi ley? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Tenés esperanza? Yo siempre estoy esperanzada, siempre lo último que se pierden son las esperanzas. Tenemos un país que podría dar de comer a medio mundo, más o menos. Entonces, creo que haciendo las cosas bien, poniendo, como te digo, en todos el hombro a situaciones, bueno, de hecho, un poco, todos nos quejamos con lo que es hoy esta economía que, bueno, que nos dijeron que iba a haber que ajustarse el cinturón, ¿no? Sí. Esperemos que pronto se empiecen a ver, y ya se empezaron a ver unas bajas de precios, ¿viste? Exactamente. Se vislumbra esto que, bueno, que nos lleva a Luis y a su empresa la posibilidad de poder volver a tener esto ida y vuelta Sí, la apertura del mundo. A nivel internacional, ¿no? La apertura un poco de este comercio a nivel internacional, por ahí la vuelta, estamos escuchando la vuelta de gente que se había ido, que no confiaba y que ahora por ahí también, si los de afuera nos ponen una ficha, creo que nosotros también tenemos que ponerle una ficha. Y se hace trabajando. Lo que no es, soy muy partidaria de, si soy partidaria, creo que el pueblo se tiene que expresar. Sí, estoy y estoy a favor y también me he sumado muchísimas veces, ¿eh? Pero la forma es trabajando, sí expresándose, la forma es trabajando, la forma es sin interferir en la actividad del otro, en el respeto por el otro. Sí, 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 es verdad. Viste, el respeto. No, no para que no lo hagan, pero sí que lo puedan hacer, llevar adelante de una manera más organizada, que se puedan escuchar verdaderamente las propuestas y las necesidades que tiene y sin interferir en la vida cotidiana de todo aquel que quiere llegar a su trabajo, quiere cumplir, no quiere perder el pensamiento. Estudiar o lo que sea. Ili, te tengo que dejar porque ya nos está corriendo el informativo. Gracias por la charla. Y vos tenés que ir al teatro, claro. Sí, que empezamos en escasos minutos. Yo ya avisté que llegaba más sobre la hora. Ay, gracias, gracias. Pero, pero bueno, siempre... Y ustedes cómo andan. Iliana, vos, ¿cómo andás con tu hermana? Que es una pregunta que no te hizo nadie. ¿Cómo andás con tu hermana? No te la hizo nadie en los últimos seis meses. Estamos re bien, estamos re bien, estamos re bien. La verdad que un poco nosotras nos chicaneamos porque... No, vos sos jodida, claro. Te vas a lo de Andia a decir esta mala, mala, mala. Después te vas a decir novio, novio, novio. Ese apuesto, ese apuesto se lo... Sí, sí. Al final la buena termino siendo yo, que era... No, eso lo digo de broma. No, no, sí. Le habían puesto el apodo La Chiqui, ¿te acordás? La malísima me dijo. La mala, mala, malísima. La buena, lo dice. Claro, justo, justo. Más mala que yo la Chiqui, no, igual la amamos, te queremos chiqui. No, no, mirá, yo creo que el otro día hablando con... En lo de Dente, nosotras somos bravas, todas. Vos sos brava. Vos sos brava. No estás ensuciando hasta tu santa madre. Estás mancillando el santo nombre y honor de Aida Elena Picardi de Calabró. No, se me lo da vos a la coca que a Carolina Milei. Yo no puedo creer. Lo que pasa... No, la coca es una santa, pero es brava, ¿no? A tener que estar en el cotidiano con la coca. Con un gesto, con un gesto, te dice mucho. En realidad es caprichosa, es caprichosa. La coca es la reina del capítulo. La verdad es que coca está muy malcriada. Papá nos ha malcriado mucho a las tres, sobre todo a coca. Entonces, claro, nos dejó el paquete. Y coca viene muy malcriada. Hay que llevarla, traerla, hacerla. Sí, es verdad. Ella es muy mimosa. Cuando tiene razón, tiene razón. Muy malcriada. En realidad, el único bueno de la familia era papá. Era. La verdad. Era carácter. Era carácter, exactamente. Esa es la verdad. Bueno, Ilianda, al teatro. Beso, beso. Gracias por la nota. Beso, gracias. Te quiero. Y besos. Los quiero. Es que un cariño te espero, eh, perdidamente. No, andá a verla a tu hermana. Mala hermana. No voy nada. No voy nada. No voy nada. Si dijo que coca era mala. No vas a ver a tu hermana.